El medio estadounidense Bloomberg destacó en un artículo publicado el martes pasado que los escándalos de corrupción del PRI y de Peña Nieto han impulsado el anhelo de los votantes a un cambio radical y el candidato mejor posicionado sería Andrés Manuel López Obrador. Bloomberg precisa que frente al mal desempeño del gobierno en México, los mexicanos podrían elegir a un candidato de izquierda. Subraya que Peña Nieto tiene ahora índices de aprobación muy bajos que difícilmente ayudarán a un sucesor elegido por dedazo. Su administración ha sido perseguida por interminables acusaciones de corrupción y no ha sido capaz de estimular la economía para que crezca lo suficientemente rápido como para satisfacer a la clase media. Menciona el artículo que Donald Trump es un factor que puede jugar a favor de Andrés Manuel López Obrador, favoreciéndolo en las votaciones de julio de 2018. El presidente de Estados Unidos se ha enemistado con México al exigirle a la nación que pague por un muro fronterizo y al amenazar con romper el Tratado de Libre Comercio. Los partidarios de Andrés Manuel López Obrador ven su estilo impetuoso como la mejor manera de enfrentar la hostilidad de Donald Trump. Si Donald Trump cancela el Tratado de Libre Comercio alentará a un nacionalismo mexicano que dará preferencia a Andrés Manuel López Obrador, quien ya es favorito en las últimas encuestas. Ya sabemos que López Obrador ha ganado anteriormente presidencias, sin embargo, no se le va a dejar ganar si no tiene de su lado a Estados Unidos, al ejército mexicano y a las 13 familias más poderosas de México. Sin estos elementos va a ser muy difícil que Andrés Manuel López Obrador pueda ganar o pueda quedarse con la presidencia, a pesar de ir como puntero en las últimas encuestas. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Y no se le va a dejar ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina